Hola, Ángel de la Rosa de República Dominicana, enlace 2RD, enlace 2RD, suscríbase a nuestro canal de YouTube, eso es lo único que le estamos pidiendo, le da la campanita y ya, gracias a Dios, ya usted forma parte de este equipo. Enlace 2RD, la campanita y se suscribe con nuestro canal. Hay un tema que en la campaña política, la pasada campaña política estuvo muy activo y es, el presidente actual prometió y compartió mucho con los pensionados, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ustedes recuerdan que un tema de fortaleza era el aumento salarial, decía había un cuadro que presentaba un cuadro que se presentaba que era la propuesta del Luis y el PRM cuando él llegaba, si llegaba a la presidencia, con cómo iba a reajustar esos salarios y los beneficios de los pensionados, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Había movimientos que estaban con Luis, retirado con Luis Sabinader, otros movimientos que también estaban esperanzados y la gente votó y esos pensionados fueron masivamente a votar por Luis Sabinader porque la oferta que estaba haciendo, 500 dólares, recuerdo mínimo de un policía, de un guardia, no sé. Y ahí iban subiendo los salarios. Eso fue una propuesta que Luis hizo para todos los activos y los pensionados de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Pero ¿qué ha pasado, señores, con ese tema? Bueno, comenzaron a aumentar algunos a los policías, creo que ha habido aumento a los policías, no el monto que él dijo que le iba a aumentar, pero debemos reconocer que sí que hubo un aumento a los activos, pero a los pensionados, a lo que él le prometió, incluso dijo un caso que era inconstitucional que le aumentaran a los activos y no a los pensionados. Pero ¿ustedes saben lo que le han pasado a los pensionados? Chequen este videíto ahí, chequen ese videíto. Nuestro derecho, nuestro bienestar y todas son vulneradas, todas son echadas al zafacón para no cumplir con nosotros. Fue el propio presidente de la República, cuando se encontraba en campaña, que manifestó que era injusto, que era ilegal, que era inconstitucional hacer un aumento salarial a los activos y que a los pensionados no. Ya hubo un primer aumento salarial a los activos y nosotros, los pensionados, ni siquiera fuimos tomando en cuenta, ni siquiera se hizo mención de nosotros. ¡Que se cumpla ya! ¡Es necesario! ¡Que el excelentísimo señor presidente de la República! ¡No, no, no! ¡Seguro! 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 ¡ yo estoy muerto, cuando fui al ministerio de pensiones, lo que me dijeron que me suspendieron por fallecimiento, ya ahora voy a durar cuatro meses sin cobrar mi sueldo, yo estoy en una situación que pensaba hasta en el suicidio, porque no hay yo que hacer ya con mis hijos pasando hambre, no tengo ningún servicio, ya me han cortado la luz, los teléfonos, cables, todo me lo han cortado y me van a notificar de embargo por un préstamo que tengo en el banco, no sé de qué manera figuro muerto, donde yo estoy muy vivo, pasando trabajo, aunque entre el gobierno y el jefe de la policía han acabado con mi vida, realmente me han matado. Los pensionados protestando por la promesa que Luis le hizo, pero en este video, ustedes ustedes están viendo cuál es la realidad de esa propuesta de campaña a la realidad del día de hoy, es decir, ni seguro médico, no mejorado en el seguro médico, dicen que Luis logró beneficiar a algunos militares superiores, con rangos superiores, había algunos beneficios, pero la mayoría, la mayoría de los militares mencionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Luis lo soltó en banda y han tenido que recorrer las calles, mantenerse activos, mantenerse atentos, no han logrado absolutamente nada. Yo recuerdo un programa, este programa de televisión en Canal Nacional, donde la gente llamaba, muchos me llamaban, pensionado, propuesta y que Luis, aquí hay pensionados de las Fuerzas Armadas que ganan 7 mil pesos, 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos, ni 10 mil pesos ganan, Luis le prometió mejoría de su seguro, otros beneficios de viviendas, pero los pensionados no han conseguido absolutamente nada en la gestión, a tres años de gestión, Luis no ha podido cumplir o no ha cumplido con los pensionados de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Esa gente han tenido que salir a las calles, han tenido que estar protestando, recibiendo maltrato de sus propios hermanos de armas, de armas. Han tenido que pasar, hay muchos de esos pensionados, señores, que tienen problemas de salud, que no pueden comprar medicina de alto costo, que no pueden conseguir esa medicina, que tienen problemas con el pago de su vivienda, que tienen problemas con el pago, con conseguir su comida, con la compra de su comida. Muchos de esos pensionados, señores, no tienen ninguna posibilidad, porque duraron 20, 25, 30, 35 años en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sirviéndole al Estado, y hoy día, hoy día están pasando vergüenza con su familia, están pasando vergüenza no solo por el tema de salud, de sobrevivencia, de sobrevivencia. Entonces, el presidente que le prometió, yo me imagino que volverá a revivir, porque como el presidente está en relación, en tema de relación, volverá a eso, pero esas imágenes, esas imágenes, pero también, ojalá, ustedes van a escuchar alguna de las propuestas que Luis hizo, que no la ha cumplido ninguna a los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y volverá con su propuesta de reunirse con los grupos y eso, o quizá tengan suerte, y un día de esto, como hizo con las mujeres, que le envió un cariñito, es decir, el presidente dominicano gastó para un día 1.500 millones de pesos para mujeres, para algunas mujeres dominicanas, el Día de las Madres, para comer ese día, 1.500 millones de pesos dominicanos, que le correspondían a cada uno a 1.500 pesos, estamos hablando como de 26 dólares, que usted puede conseguir, que usted puede comprar con 26 dólares, que me imagino que son como 20 y pico de euros, que usted puede conseguir, que usted puede comer ese día por Luis, ese día, pero en Dominicana se podrían arreglar, reparar, hacer más de 100 escuelas con 1.500, es posible, es posible que Luis, cualquier momento, ¿verdad?, diga, no, le vamos a aumentar esto, pero tienen tres años, esperando en la calle, buscando, exigiéndole, ellos no están pidiendo nada, ellos están exigiendo, los pensionados, los que se ganaron, se ganaron en el tiempo, los que se ganaron en el tiempo, la mayoría, el 99% de esos pensionados, no ha recibido ningún beneficio, no ha recibido ningún beneficio, presidente, no ha recibido ningún beneficio, presidente, usted se ha burlado del sistema con esos pensionados, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, usted se ha burlado de esos pensionados, no han tenido ningún beneficio, votaron por usted, creyeron en usted, y al día de hoy, en el día de hoy, no tienen absolutamente, están pasando trabajo esos pensionados, es decir, ojalá que usted pueda cumplir, con las promesas que le hizo a los pensionados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, soy Ángel de la Rosa, suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita, usted le da la campanita y se suscribe, y ahí ya está con nosotros en Enlace 2, y mándenle este video también a los amigos.